Mmm, me aburre de estudiar. Creo que... ¡Ya sé! Voy a jugar Super Smash Bros. ¿Cómo sería una pelea entre Goku y Iron Man? ¿Interesante? Blah, blah, wee... ¿¡WAT THE FFUCK?! Oh my god, what the fuck this place... Hola, soy yo, Mario. Bienvenidos a Super Smash Bros. Tú estás en el juego y tú eres un nuevo personaje. Me da batalla, bro. ¿Qué? ¿Estás mierda? Es un lugar grande. Y yo hablo inglés, pero... ¡Wait! Ah, tú eres uno más. Nexto a mí. ¿Y qué es este lugar? Nuevo Super Smash Bros. Arcade Es la versión hack del Super Smash Bros. Brawl. Nuevos personajes, nuevos escenarios, nuevos ataques y nuevas melodías. Aventúrate a sentir esta nueva nostalgia entre nuevos personajes y combinación de ataques del Super Smash Bros. Arcade. Pronto, un ISO completo para Dolphin para PC. Solo fue un sueño. ¿Estás seguro? ¡Nos vemos! ¡No! ¡No! ¿Estás seguro?